Grupo, aprecio, nueva elegancia musical Para todos los sonidos de Puebla, de México y Los Ángeles, California Hoy desperté, pensando lo mucho que te quise mujer Y lloré al recordar, yo me embriagué Esa noche yo, me emborraché Al recordar, tus mentiras Tu, 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 tuviste lo mejor de esta vida Mil caricias y mil besos, hay amor Mujer bonita, mujer infiel Me traicionaste con ese infiel Mujer bonita, mujer infiel Tu belleza te hizo ser infiel Mujer bonita, mujer infiel Vete, vete con él Sonido Mister Puro sabor Mujer bonita, mujer infiel Mujer bonita, mujer infiel ¡Gracias! Tú, 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 tuviste lo mejor de esta vida Mil caricias y mil besos, hay amor Mujer bonita, mujer infiel Me traicionaste con ese infiel Mujer bonita, mujer infiel Tu belleza te hizo ser infiel Mujer bonita, mujer infiel Vete, vete con él Mujer bonita, mujer infiel ¡Gracias!